La rola llega desde el Perú, se llama El Corazón de Papel. ¡Vamos a bailar! ¡Sale! ¡Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor! ¡Ay, qué chula rola, eh! Y aquí sí cantan bien bonito, mira qué bonito. ¡Sale! ¡Para los enamorados que están con nosotros! ¡Para los enamorados que están con nosotros! El Corazón de Papel, una cumbia originalmente peruana. Así se llama El Corazón de Papel. ¡Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor! ¡Oye, qué buena! ¡Pachitos, SDN, como siempre! ¡Para los enamorados que están con nosotros! 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 ¡Suscríbete! 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 Y venga para Publicidades Hernández Y el famoso Aulo Y todos los padrinos Chula Roma ¡Órale! Los padrinos del sabor Me voy de tu lado y trato amor ¿Por qué razón? Tú estás tan triste por responder mi corazón Me voy de tu lado y trato amor ¿Por qué razón? Tú estás tan triste por responder mi corazón Cuánto sabor, cuánto sabor, cuánto sabor Más sabor que la voz Que bailen marquitos en vivo Mi corazón de papel Tiense unos y trots que suenen como se llama el mejor evento Una y otra vez producción Escanelo La vieja escuela de la vida del sonidero Bronte Bayor más conociendo que famoso el famoso Shari Ruiz Pero loco El Juanito Live Publicidad de Celisabeth Cisneros La muñeca de una mayor famosa Beto Godínez Pasa tiempo y te pido Hoy contigo, Jorgito, ruba de corazón Yo solo te pido que no vayas a llorar Dale el sabor, 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 dale Para el famoso Charly Ruiz, no está Godínez Juanito Lai, Tormento Solidera TV Marcos en vivo Para el Beto Godínez, el Papalú Juanito Lai, pero no Charly Ruiz, San José Laguna, Sallé Guerrero Ya se va Machito siempre se da toda la valida raza loca de antaño Oye, siempre el cuadrón La sal loca, cafetero, travieso, santo domingo Ya no te arrepientas Porque muy también será Y en mi corazón un nuevo amor ya estará Esta es la nueva rumba manía Porque rumba La audición perfecta Porque rumba Baila bonito el lobo Baila bonito el lobo Que milagroso el lobo Los famosos colegas sonideros Siempre con el grito de guerra Charly Ruiz, Beto Godínez, como siempre con nosotros Continuamos Let me tell you all the story So, 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 sonido Nueva rumba Jorge, 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 Jorge